Para cómo está la economía mundial, cómo está la economía de Estados Unidos, 2% de crecimiento en el primer semestre, buenísimo, 1.9 pues, lo podemos cerrar en 2, si es una buena cifra. Es una buena cifra, sobre todo a nivel mundial. Si crece algo la economía en el segundo semestre, se logrará el crecimiento de 2%, cuando menos en este año, que muchos especialistas escatimaban y decían que no. ¿Qué tal, mexicanos? Le doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Vanguardia. El día de hoy estaremos hablando del periodista Ciro Gómez Leiva, que literalmente de rodillas, y en su canal en vivo, muy en contra de su voluntad, reconoce el importante crecimiento de México, que está reconocido a nivel mundial. Vamos al intro y regresamos al detalle de esta importante información. Bueno, les comentaba que el periodista Ciro Gómez Leiva, como siempre, muy a su pesar, muy en contra de su voluntad, reconoce que el presidente está haciendo una buena labor, que su capacidad de llevar a cabo la economía de este país, está avanzando, y él, obviamente, no muy contento, sale a decir que bueno, está creciendo, que bueno que crece México, pero no muy convencido, y sus palabras se denotan que no está muy a gusto, o muy cómodo con este discurso. A la vez, el flamante, magnate, empresario, que ha estado, pero, golpeteando, golpeteando a esta administración, Claudio X. González, sale con un tuit y dice, el camino por el que vamos no tiene ya salidas, dice, terminaremos el sexenio con una economía más pequeña, con una crisis fiscal, con presiones en precios, esto puede agravarse si se maneja mal el conflicto con Estados Unidos. Bueno, pues caray, son opiniones muy respetables, pero lleno de Claudio X. González, que lo único que desea es que le vaya a van a México, como obviamente todo el grupo de opositores que fueron creados para esto mismo, para destruir y no hacer nada en beneficio de los mexicanos, pues caray, es una pena, pero no sé hasta dónde llegará Claudio X. González para dejar en paz a este presidente, que trabaje tranquilamente, porque ya era potente de otros presidentes, fue muy beneficiado, y ahora pues deje de trabajar a este, a Presidenta Andrés Obrador. Y como prueba de esto, acá tenemos unas, este, unas, una información, donde realmente, aquí, se señala, que, cómo han evolucionado las economías, recordemos los mexicanos, lo de la pandemia, el COVID, lo que ha representado, la guerra de Ucrania, todo eso ha sacudido mucho las finanzas, la parte económica de todos los países del mundo, las potencias mundiales, como China, Rusia, este, Estados Unidos, entonces, hay mucho de dónde, poder justificar, el decrecimiento de, de una economía de un país, obviamente, se cerraron las empresas, se cerraron los negocios, no hubo productividad, no hubo, no hubo utilidad, entonces, todo eso, el, todos los países, hicieron, hasta lo imposible, porque este escenario, era muy, muy complejo, muy difícil, de enfrentar, y levantar, obviamente, su economía, y muchos países, decrecieron, y hubo, como el del caso de México, hubo su crecimiento, y aquí aparecieron, aquí, las proyecciones, de perspectiva, de calidad mundial, y si vemos, que Estados Unidos, pues, caray, sí, se le golpeó mucho, su crecimiento, y prácticamente, están bajos, a como fueron proyectados, y aquí en México, vemos que tienen 2.4, con una proyección 2003, pero todo eso, se está llevando a cabo, de una manera, clara, clara, quiero darles a entender, mexicanos, que realmente, no ha sido fácil, para este país, y para el mundo, el crecimiento, el liberar la economía, los mercados, prácticamente, fueron contaminados, a veces, cerrados, porque ya no había, modo, de ingresos, no había exportación, no había importación, la economía estaba parada, entonces, afortunadamente, México, hizo una estrategia financiera, de modo, de que, no, no adquirió deuda, se fue liberando, la pandemia, hizo proyección, lo que, lo que es la refinería, lo que es el traemaya, o sea, los programas sociales, no se quitaron, no se bajaron los sueldos, todo eso, ha sido, de una manera, una estrategia, de excelencia, para que la economía, de México, está, estable, saludable, que es lo más importante, pero sobre todo, que está avanzando, de poco en poco, pero, aquí también dice, como es posible, que países como, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, por decir, Reino Unido, China, pues son países, muy de, este, de primer mundo, que tienen una potencia económica, impresionante, pero volvemos a lo mismo, la ciudad de la pandemia, malas decisiones, hay, había un país, que hubo muchos lados, tuvieron un crecimiento ligero, pero, adquirieron mucha deuda, en el caso de México, fue diferente, porque no existe deuda, y les voy a mostrar, el audio, importante, el primer video, donde, si lo coméis, le iba, la verdad, vean sus acciones, vean su cara, como que no le agradó, mucho esta noticia, y nuestro señor presidente, junto a razón, lo comentó, y ante todo, lo presumió, veamos el video, el comunicado, de, fue un tweet, un comunicado, de la secretaria de economía, Tatiana Cloutier, es comunicado del INEGI, y lo convierte, la secretaria Cloutier, en un tweet, donde dice, el PIB en el segundo trimestre, creció 1% trimestral, repite el ritmo del trimestre anterior, o sea, 1, el primer trimestre del año, 1, el segundo, el sector primario, avanzó 1%, mientras que el secundario, 0.9%, igual que el sector primario, en el primer semestre del año, la economía presentó un crecimiento, ya acumulado de 1.9%, Maricarmen, buen día. pero antes de escuchar a Maricarmen, vamos a ver cómo celebró estas cifras, hace unos momentos, el presidente López Obrador. Hoy, dieron a conocer los datos, el INEGI, eso sí lo voy a decir, antes de irme, este, para, presumir, hubo crecimiento económico, ya, por segundo, trimestre, tenemos, ya 2% de crecimiento, en, este, semestre, con relación, al anterior, mientras en otros países, se está informando de que, se está, decreciendo, económicamente, en México, hoy, el INEGI, da a conocer la información, de que, ya, en primer semestre de este año, crecimiento del 2%, o sea, vamos, recuperándonos, vamos avanzando, y esta es buena noticia, muy buena noticia, y nos vemos. Bueno, mientras en otros países, decrece la economía, dedicatoria, a las cifras que ya se van a conocer, sobre la economía de Estados Unidos, entonces, 2% de crecimiento de la economía, en el semestre, Mari Carmen, buen día. Hola, mira, son datos, 1.9% en el primer semestre, de este 2021, 1.9, este, en relación a la, si lo ves, en relación al, al trimestre anterior, pues, al trimestre, el primer trimestre, crecimos 1%, y las actividades primeras, ya en el, en el mismo trimestre, de 2021, a nivel trimestral, pues, sí, es un crecimiento de 3.3 en las secundarias, como dijo, este, como percibió bien la Secretaría de Economía, 1.4 en las primarias, 1.4 en las terciarias, y la secundaria, es que es todo lo que es el, las, las industrias, se ha visto en gran parte beneficiada, por el, por el inicio, en que se está registrando, en la frontera norte, no en el sur sureste, como todavía quiere el gobierno, sino en la frontera norte, donde hay, pleno empleo, se está hablando ya incluso, este, así lo ha manifestado el sector privado, y el gobierno, de la, de empezar a traer, ya trabajadores, del sur sureste, para que se vayan a la frontera norte, a conseguir trabajo, porque ahí sí, se están empezando a instalar empresas, buscando, este, sobre todo en la frontera norte, solucionar el problema que hay, desde el abasto en Estados Unidos, por, por la, por la crisis en Ucrania, Entonces, sí está ahí, se está registrando una inversión, este, en el resto del país, sabes que es muy, muy diciembre, el crecimiento del empleo, pero ahí están estos resultados, efectivamente, para cómo está la economía mundial, cómo está la economía de Estados Unidos, 2% de crecimiento en el primer semestre, buenísimo, 1.9, pues, lo podemos cerrar en 2, lo podemos cerrar en 2, si es una, si es una buena cifra, es una buena cifra, sí, sobre todo a nivel mundial, ahora, si crece algo, la economía en el segundo semestre, se logrará el crecimiento de 2%, cuando menos en este año, que muchos especialistas, escatimaban, y decían que no, pero es que, ahí te voy a decir, la mayoría de los analistas, están anticipando, que el tercero y cuarto trimestre, vamos a tener, crecimientos ya menores, mucho menores, por Estados Unidos, no, de acuerdo, pero si hay un crecimiento, el que sea, 0.2, 0.3, se va a superar el 2%, y había pronósticos, que dejaban la economía, este año, el crecimiento, en cerca del 1, no, para este año no, para el año próximo, en 2023, es cuando el pronóstico, por mí, el sector privado, está hablando de 1, 8, la última encuesta, el sector privado, y de México, son 8, desde 2022, 2022, que es donde estamos ya, estamos en, estamos en 1,9, para 2023, están hablando de un pronóstico, de 1,2, el Fondo Montal Internacional, esta semana, elevó la expectativa, del 2% de México, a 2,4, acaba de esta semana, la elevó, y para el año próximo, 2023, a 1,2, porque es cuando vamos, ya empezamos a resentir, todo el efecto, de recesión, o desaceleración económica, en Estados Unidos, yo no me voy a meter, en la discusión, porque yo no soy economista, pero este, lo que, si le llamas o no, recesión técnica, la de Estados Unidos, el hecho es que, lleva dos, tres meses consecutivos, a la baja del PIB, y las tasas de interés, están muy elevadas, entonces, se va a empezar a resentir, el efecto de la inflación, y la recesión, o la cuasi recesión, en Estados Unidos, la desaceleración económica, y el pronóstico, para 2023, es peor, que para este año, para este año, se está hablando de un 8, o 2%, que no está nada mal, ¿no? Pero para el promedio, del sexenio, si se cumple este año, aún con el 2% este año, el promedio, del sexenio, va a ser inferior al 1%, o del 1%, cuando López Portillo, hablaba del 5%, que el neoliberalismo, había que ver, nos ha hecho en promedio, efectivamente, ya tenemos 30 años, creciendo en promedio, del 2% anual, este, desde los últimos dos sexenios, y López Obrador, lo criticó mucho, por el maldito neoliberalismo, y ahora él, pues por la razón que tú quieras, por su manera como gasta, porque gasta en productos productores, y no en otra serie de cosas, la realidad es que estamos, y por la guerra, no crean que eso es un golpazo, y por el COVID, nos ha pegado, así, hay situaciones extremas, muy adversas para México, entre la guerra, no crean que por la inflación, pero por otro lado, tiene el alza de los precios del petróleo, que se reflejó ayer, en las utilidades récord de Pemex, esta es la guerra, ha provocado un alza, en las utilidades coyuntural, pero muy importante, en las utilidades de Pemex, entonces, ha ido compensando el gobierno, una cosa con otra, y la economía, se prevé que va a caer, alrededor del 1, 8 o 2% este año, es muy probable, que después estos resultados, empiecen a subir al alza, las expectativas del sector privado, para este año, pero no para 2023, y lo que es lo preocupante, no para 2023. Bueno, gracias Mari Carmen. Gracias a ustedes, buen día. Buen día, pues como sea, es buena noticia, finalmente, sí, que buena noticia, y pues así, poquito a poquito, ya sabe el presidente, cuánto presume o no presume las cifras, porque pues si aquí van a estar las cosas, en lo que parece el año, ya en lo que viene, pues mejor presume las buenas, porque después va a tener que empezar a buscar los pretextos, para justificar y ver, los famosos conservadores, dónde echar una pérdida a la economía, y lo que sea, pero ya lo veremos más adelante, esos son los datos hoy, del INEJ, ese instituto independiente. Se le acaba también el tiempo, el presidente López Obrador, para seguir culpando a los conservadores, a los adversarios, o sea, al quinto año, y el primero de octubre, comienza el, de alguna manera, el quinto año, del presidente López Obrador, ya estar culpando al pasado, pues creo que no va a ser, ¿no? No, y por todos lados, si nos llegan comentarios, una y otra vez, el presidente puede tener una idea muy fija, puede tener una idea muy brillante, puede tener un plan muy concreto, sobre cómo hacer las cosas, y quizás hacerlas bien, pero por su equipo de trabajo, simplemente, o por sus problemas internas, o por su incapacidad o desconocimiento, echan a perder cosas. Pero como sea, qué bueno, qué bueno, cuando usted escucha que creció la economía, significa, antes que nada, que no decreció, y cuando decrece la economía, es, estamos hablando de, perder empleo, cierre de empresas, entonces, entonces, crecimiento de la economía, significa, también, de alguna manera, pues que, la economía, sigue, ahí va, ahí va, uno piensa que no están cerrando las empresas, que no se está despidiendo gente, esa es la buena noticia, no, la, medalla, de que si se creció, 1.9, 2, 2%, pero qué bueno, vamos a, como al final, dijo, sí, de cómo le iba, buena noticia, qué bueno, que la economía de México, que está saludable, que está avanzando, que está creciendo, sobre todo, se está generando empleos, hay, este, seguridad, hay tranquilidad, de los inversionistas, de los empresarios, no tan temerosos, tienen garantía, de que este gobierno, en un momento, tienen todo el apoyo, y obviamente, tanto los empresarios, como el gobierno, y la clase trabajadora, pues, tripartitamente, están hablando, de que esto, puede consolidar, que la economía, se vaya fortaleciendo, y estar preparados, ante cualquier, evidencia, que pudiera presentarse, de una manera externa, que fue, que estuvo, que no pudiera, ser controlada, por este, internamente, por este país, siempre estará, muy, este, saludable, tener unas reservas, para enfrentar, cualquier, caso, como el de las pandemias, que ya les mencioné, pero lo más importante, que mexicanos, que la estrategia, del presidente, André Manuel López Obrador, está funcionando, y lo peor, es que le puede suceder, a los neoliberales, que están molestos, pero, lo importante aquí, es que, la economía, avance, y lo importante, también es, que México, y los mexicanos, tengamos, la confianza, en nuestro líder, André Manuel López Obrador, bueno, ojalá, ojalá, sigamos así, esperemos, con mucha, confianza, y, seguiremos, creciendo, como lo prometió, nuestro presidente, yo aquí, finalizo, mexicanos, los invito, a que me regalen, un like, que compartan, esta información, y, igual, los invito, a que se suscriban, a su canal, Legión Vanguardia, del mismo modo, les pido, de favor, que nos consiguieren, para suscribirse, al canal eterno, Legión Política, nos vemos, en una próxima, información, adiós.